Gracias María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso María, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, María, estoy viviendo por ti Por eso María, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a morir Ya que no volveré a ser Si un día me faltas tú Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a morir Ya que no volveré a morir Ya que no volveré a ser Y yo miré a morir Ya que no volveré a morir Ya que no volveré a morir Ya que no volveré a morir Gracias por ver el video.